Bonito relumbra un Rolex Diamantado así es el porte El palpito de una aguja El tiempo es pa' estar en orden Dice viernes arribita Y empezó a piscar el Jorge La pobreza ya es historia Gracias a Dios la he vencido Tengo un ángel que me cuida Mi hermano guía mi camino Te extrañamos todos Willy Siempre atento no te olvido Las envidias son comunes Pa'l ambiente que navego Nunca pierdo mi humildad Mi mano se las entrego Me gusta ayudar la gente No más no me jueguen chueco Un día anduve por los suelos Y fue muy feo vivir eso Hoy voy tocando las nubes Mucho trabajo y esfuerzo Con el sudor de mi frente Así voy ganando el peso Cuento con pocos amigos Uno es mi compadrito Al que le apodan el gordo También mi carna el pino Nunca me dejan abajo Brínganse hoy en cualquier ruido Me paseaba en Culiacán También por Guadalajara Subí rumbo pa' mi tierra Paré el puerto de Ensenada Luego crucé la frontera A calles californianas Al destapar la botella Me vienen muchos recuerdos Los consejos que me daban Mi hermano que hoy está en el cielo Recuerdo aquella llamada En Tijuana Que en Tijuana te abatieron Venga el duerto con sentido Así lo dice el corjito Toquenme Chava Quintero Uno de mis favoritos Recordando aquel hombre Del lavada en sus espíritu Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh, oh, oh oh